Daniel Stingo expone su dura verdad contra Sebastián Piñera. Una nueva polémica. Daniel Stingo, el conocido animador que está teniendo lugar para expresarse sin filtros en La voz de los que sobran, dejó un testimonio clave sobre la partida del expresidente Sebastián Piñera en el último tiempo, con temas de relevancia que pueden traer repercusiones todavía más polémicas. Con su característico estilo directo, Daniel Stingo no tardó en expresar su punto de vista contundente, sin dejar de lado las diferencias políticas para hablar sobre la pérdida de vida del expresidente y la triste noticia del incidente de helicóptero que tuvo lugar en Lago Ranco. Además, afirmó que la gestión del exmandatario fue todo menos exitosa, siendo catalogada como una de las peores en la historia del país, según las palabras de él. No se dejen engañar por los homenajes de Estado, pero no laven su imagen porque la gente sabe quién era, terminó diciendo Daniel Stingo para generar debate en redes sociales por estos fuertes dichos contra Piñera. Muchos aplaudieron la supuesta honestidad de Stingo con comentarios en redes sociales, otros tantos directamente fueron detractores de los dichos por faltar el respeto al exmandatario que, según algunos, dejó una huella en el país.